El miércoles 26 de junio a las 9 de la noche llega Aliados a Telefe, una historia que te va a impactar en la tele y en la web. Presta mucha atención, el primer capítulo lo vas a ver por Telefe, el miércoles 26 a las 9 de la noche. ¿Y cómo sigue? Al día siguiente, durante toda la semana, ingresá a telefe.com barra Aliados para ver cómo continúa la historia con webisodios estreno todos los días. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes en la web. Y el miércoles siguiente, en la pantalla de Telefe, ves el segundo capítulo completo. Así que tenés que estar súper conectado para no perderte ni un minuto de Aliados. Acordate, tele, web, tele.